Buenas Artes, Benji. Bueno, a pesar de empezar con mal pie el Eurobasket, de parte de todo el equipo y de todo el obradorismo, pues os deseamos mucha suerte y que esto es muy largo y a seguir trabajando y seguro que llegaréis lejos en este Eurobasket. Siguiente partido, a ver si lo ganáis y si no, pues volvéis antes con nosotros. Así que venga, ¡vamos chicas!